Como hacer pa' no quererte, yeeeh Tu tu, nadie como tu tu, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco Yeeeh, no hay nadie como tu tu Porque no hay nadie como tu tu No hay nadie como tu tu No hay nadie como tu tu